¿Cómo funciona Canespor uña contra el hongo de la uña? Sobre la uña infectada, aplica Canespor fase 1. Cúbrela con una bandita durante 24 horas. Retira la bandita y remoja el dedo durante 10 minutos en agua tibia. Seca y elimina la uña reblandecida con un raspador. Repite durante dos semanas hasta eliminar la parte infectada de la uña por completo. Si esta se eliminó, inicia la fase 2, aplicándola diariamente por cuatro semanas. Canespor uña de Canestén sí funciona. La higiene es la clave contra las enfermedades. Siempre lávate las manos, antes de comer y después de ir al baño. Al cocinar, no mezcles alimentos crudos y cocidos. Cocina completamente la comida, o si recalientas, que sea por cinco minutos. Atención, no guardes comida por mucho tiempo en la refrigeradora, ni conserves alimentos vencidos. Y recuerda, lava frutas, verduras y hortalizas. Todo limpio, todo sano. Así nos cuidamos. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Gastricur, haría problemas de acidez, colon irritable, gastritis y úlceras gástricas. Un producto de Vigerich, eficaz, saludable y natural. De venta en las principales farmacias del país. El aeropuerto San Romero se moderniza a pasos agigantados. De conexiones. ¡Qué bárbaro! No puede ser. ¿Cómo era? Ya lo viste, San. ¡Qué bárbaro! Las llaves las dejé adentro. ¡No! Activa tu mente con Neuroglután. Estimulante cerebral que disminuye la fatiga mental. Neuroglután. Mejora tu concentración y memoria. En este regreso a clases, ten un cerebro poderoso con Neuroglután. Laboratorios Hisos. Innovando con excelencia. Neuroglután. Tan buena. Tan sabrosa. Tan especial para tus desayunos que compartes con los que amas. El delicioso sabor del desayuno. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Para eliminar los parásitos. Eliminando hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia dos veces al año con Permex Total. Y para tus hijos menores de 12 años, Permex Pediátrico. Sigue con Hechos de la Tarde. El 12 va con vos. Esta es la sección deportiva con Zuri Rodríguez. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Hechos de la Tarde.